Atención, avanzan los trabajos de construcción del distribuidor vial periférico vía Atlixcayotl. Por ello, a partir del día de hoy y hasta el 7 de octubre, permanecerá cerrada la ciclopista del periférico a un costado de la vista. Esto debido a que va a ser reconstruida la estructura de rodamiento. Quienes circulan por la ciclopista con sentido a Balsequillo encontrarán el bloqueo a la altura del puente de Ciudad Judicial, mientras que de Balsequillo, con sentido a Cholula, el cierre estará justo en la vista. Además, sobre el camellón central en Viatlixcayotl, con sentido a Trisco, estará cerrado a la circulación el acceso a la ciclopista a la altura de la Plaza Santa Fe. Problema para los ciclistas que ya se habían habituado a utilizar esta ciclovía.